¡Suscríbete! Hoy una vez más, pues finir en juego, su despertar tras el cristal Oigo una vez más el fluido alimento que viene junto a mí Luces al compás de mi realidad, siguiendo el regalo de tu mirada Cada amanecer se clava en mi pie, mirando allá al techo Mi único testigo, fotos en la pantalla de ti, me sienten que borrar Un pasado que ya jamás voy a llegar conmigo, pero hoy no sufriré Al pasar el día, sonaba aquella canción, cuando volverás sin más Al cambiar el canal, reprimo mi corazón, y salgo por hallar mi razón Se agotan los cintos, se acaban las mentales que hay por contar En la duda de esto y se funde, me gustaría sentir la boca en nada de aire Hoy una vez más, pues finir en juego, su despertar tras el cristal Oigo una vez más el fluido alimento que viene junto a mí Luces al compás de mi realidad, siguiendo el regalo de tu mirada Cada amanecer se clava en mi pie, mirando allá al techo Mi único testigo, fotos en la pantalla de ti, me sienten que borrar Un pasado que ya jamás volverá contigo, pero hoy no sufriré Luces al compás de mi realidad, siguiendo el regalo de tu mirada Cada amanecer se clava en mi pie, mirando allá al techo Mi único testigo, fotos en la pantalla de ti, me sienten que borrar Un pasado que ya jamás volverá contigo, pero hoy no sufriré